Uno es leyenda del automovilismo, el otro el futuro prometedor de las pistas. Uno es el consejero, el entrenador exigente, el otro el alumno juicioso y obediente. Uno es el papá, el otro es el hijo, son los Montoya, Juan Pablo y Sebastián, dos corredores que llevan gasolina en la sangre. Diego Rubio los persiguió a toda velocidad por Bogotá y no solo se les metió al rancho, sino que también se les subió al carro. Usted me mira a mí y usted dice ese man es un hijo de puta, usted lo mira a él y dice, ese chino tiene un cariño, es adorado. Es de verdad y eso es lo que la gente ve, pero en la pista uno no puede ser nice, uno no puede ser querido, uno tiene que ir a lo que va. No le importa que le digan odioso, le resbala que piensen que es arrogante, ni siquiera le ofende que le repitan que es un hijué a Juan Pablo Montoya, de lejos el mejor piloto de la historia de Colombia, lo único que parece importarle hoy es que su hijo mayor, Sebastián, se convierta en un automovilista tan ganador como él. O mejor, que acelere a fondo y le pase de largo. Mi papá normalmente cualquier cosa que haga es bueno. Entonces montábamos bicicleta y era bueno. Y jugaba golf y era bueno. Y yo como, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eres bueno para todo? ¿Cómo ganas todos los juegos? ¿Cómo todo? Y yo me acuerdo en el 2015 cuando dominó toda la temporada, que se ganó Saint Peter y yo quedé como, uy. Montoya papá es una leyenda viva de los deportes a motor. Campeón de las 500 millas de Indianápolis, de la kart, ganador en la NASCAR, en la Fórmula 1, dos veces tercero del campeonato mundial. Para enumerar todos sus logros necesitaríamos un programa aparte. ¡Montoya! ¡Woohoo! Y él está convencido de que lo mismo pasará con Sebastián. ¿Cuándo dijo yo quiero ser como mi papá? Ser como mi papá nunca fue, pero que nosotros somos muy competitivos. Entonces siempre fue como cuando hacemos kart juntos, no es como, uy, yo quiero ser lo mismo que él, yo quiero ir más rápido. Por lo que si uno hace lo mismo, probablemente termina segundo. Entonces uno siempre quiere hacer más. Sí. Quiero que la gente no me vea como elijo, sino como Sastien Montoya y Juan Pablo Montoya. La tiene clara. Juan Pablo es explosivo, acelerado. Sebastián es más tranquilo, más cerebral. Juan Pablo le mama gallo cada vez que puede. Se nota que son cómplices. Les contamos que estamos listos para Petit Le Mans. Eso sí, apenas Sebastián sale a una pista, Juan Pablo deja de ser su amigo para convertirse en su entrenador y también en su crítico más ácido. Cero complacencia. Cero, no, 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 que eres mi preferido y nada. Es si él un día me dice eso a mí, yo digo, ¿qué pasó? Sí, no, 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 esto es, aquí es a lo que vinimos. ¿Y a qué vinimos? A ganar. Primero hay que perder para poder ganar y hay que aprender a perder y hay que entender por qué está perdiendo uno y qué le falta. A los lados, no, a los dos lados exactos. Juan Pablo es el profesor cuchilla que Sebastián necesita. Sebastián es el alumno juicioso, sabe que tiene a su lado una voz de experiencia. Por eso, le atribuye a su padre gran parte de su éxito en las categorías menores, las que sirven de trampolín para tal vez algún día alcanzar su sueño de llegar a la Fórmula 1. ¿En qué se parece a su papá? Son muy competitivos los dos. Muchas maneras de ser, son muy, él es mucho más tranquilo que yo. ¿Quién va a llegar más lejos en la carrera? No depende de él, no mi hijo. Y la cosa por ahora pinta bien para un joven que apenas tiene 17 años. Una edad en la que en muchos países ni siquiera se puede sacar la licencia de conducción. Sebastián ya ha competido en la Fórmula Regional Asiática, en la Fórmula 3, en la Fórmula 4. Y dicen los que saben que su nombre ya empieza a sonar en los pits y los pasillos de la Fórmula 1. Poco a poco ahí vamos subiendo. Lo que más le digo a él es que él no se ha dado cuenta de lo bueno que es. Él tiene todas las herramientas para ganar en todo lo que él haga. ¿Qué admira de su papá? Honestamente todo. Mi swing de golf. Cuando están juntos ven películas, comen, compiten en videojuegos. Pero su plan preferido es alejarse del mundo en un campo de golf. A mí me rinde mucho porque yo no espero. Y hasta allá lo seguimos. Aprovechamos sus vacaciones en Colombia. No les montamos al carro. A veces hay unos espacios que ustedes pasan y uno dice, ¿cómo? Claro, pero nosotros entendemos mucho más los espacios, la velocidad, los carros. Y los acompañamos en su momento más íntimo, cuando le bajan la velocidad a la vida y se desconecta. Sebastián maneja mucho cuando está con la mamá y eso, pero cuando estoy yo normalmente manejo yo. Sí. ¿Y Sebastián tiene espacio o no? Sí, pero americano. Pero americano. ¿Y usted soñaba con tener un hijo piloto o le daba lo mismo? A lo mismo. Dígame la verdad. Me parecía el colmo saber todo lo que sacrificaron mis papás y todo lo que hicieron mis papás y mi familia para darme la oportunidad. Yo haber llegado y todo, no darle la oportunidad a él. Sería, como dirían en Colombia, un poco rata. Lo chistoso es que usted en un momento ya manejaba vehículos a 200 kilómetros y todavía no podía sacar la licencia, ¿cierto? Sí. Exactamente. Se manejaba los carros desde 14 años. Claro. Pero no podía manejar una carretera. No podía manejar una carretera. Curioso. Sebastián nació en Miami, pero se siente más colombiano que el sancocho de leña. Tiene la lengua medio enredada por su vida nómada. Ha vivido en España, en Estados Unidos y ahora en Mónaco. Es un punto central para ir a las carreras. Comparte apartamento con su papá, quien trata de acompañarlo cada vez que puede, como cuando le regaló su primer carrito de verdad. ¿Usted tuvo su primer kart a los tres años? A los tres años creo que me lo regalaron. Perdón, ¿a los tres años? Sí, se llama baby, pues baby kart. Baby kart, sí. Y lo restringimos lo suficiente para que apenas rodara, por si se estrellaba, no le asustara ni nada. Porque cuando son chiquitos y se da un golpe, normalmente los traumatizan mucho tiempo. ¿Y cuando son grandes? Pues si los traumatiza, pare. Ni Juan Pablo ni Sebastián han parado cuando sus carros se han chocado, y han saltado, y han girado, y se han prendido en llamas. Para los Montoya, esos son simples gajes del oficio. Más peligroso que maneje en la calle. Más peligroso que maneje en la calle, que maneje a 300 kilómetros por hora. Pero mil veces. Usted en un carro de 300 estrella en la pista, sí, va a quedar aporreado, pero no le pasa nada. Usted en un carro a 100 kilómetros, 80 kilómetros, se da contra algo, contra un árbol a 60. Chao. Chao, Pedro. Él se ha dado totazos duros, duros. Yo miro el totazo, se está moviendo para bajarse el carro y ya está bien. Sebastián creció entre un avión y un autódromo. Las imágenes de ese bebé cachetón que andaba gateando entre monoplazas aparecían en televisores de todo el planeta. Montoya el nuevo fenómeno del automovilismo. Y también ese prototipo de papá joven y exitoso. En Mónaco, por ejemplo, era muy ruidoso y tenías un mes de nacido, más o menos. Estuvo en Mónaco y tenía un tapa oídos y cosas, pero no. Yo de Fórmula 1 era un bebé, entonces no me acuerdo nada. Yo me empecé a acordar más en NASCAR. También me acuerdo una vez que nos dieron unos uniformes chiquitos a mi hermana y a mí, de los uniformes como réplicas de mi papá. Al principio a Sebastián no le descrestó el mundo de los carros. Los carros en los que corría le parecían demasiado lentos, aburridos. Todo apuntaba a que no iba a seguir los pasos, o mejor, los sobrepasos de su papá. Pero a los siete años ya pudo probar vehículos un poco más potentes. Y le llamaron la atención. Eso sí, nada superaba esa sensación de viajar por carretera con su papá cuando venían a Colombia. ¡Wake up! ¿Cierto? Sí. Poníamos los tres niños atrás a jugar curvas. ¡Pah! ¡Pah! Rotando de un lado para el otro. De un lado al otro el carro. Iba a decir que los niños debían ir como una gelatina, pero más bien como un bonflán. Exactamente. Sí, exactamente. Por ese entonces, Juan Pablo ya era un ícono publicitario cotizado y un cantante más bien desprestigiado. En la casa había una especie de museo lleno de trofeos y prototipos. Sebastián empezaba a entender que vivía con un fenómeno. Pero la grandeza de su padre nunca fue tan evidente como cuando lo vio ganar una de las carreras más prestigiosas del mundo, las 500 millas de Indianápolis. Todos brincamos, salimos corriendo a Victory Lane, donde él llega cuando se ganó la carrera. Y había un mando de seguridad que nos decía, no, 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 no puedes pasar, no puedes pasar. Y todos gritando, mi papá apenas se ganó las 500 millas de Indianápolis. Nos brincamos la malla, salimos corriendo para allá. Y honestamente ahí ya me empecé a dar cuenta que mi papá... ¿Era más o menos? Era decente, era decente. A pesar de la admiración que Sebastián sentía por su papá y el amor que Juan Pablo sentía por su único hijo hombre, la relación padre-hijo no siempre estuvo tan bien aceitada. Entre más crecía el niño, más quería correr y más su papá quería enseñarle todo lo que sabía. Pero, claro, eso generó muchos roces tanto dentro como fuera de la pista. Uno llega a un punto que para el hijo uno es una bestia. Todo papá es una hueva. Para mí me hace 11 años, 11, 12 años. Entonces, es que tú no sabes, es que no... Llegué a un punto que le dije, mira, hay dos maneras de hacer esto muy sencillo. Una, me ponen atención y tienes un chance de llegar o contratamos a alguien que nunca llegó, que por eso es un coach, a que te enseñe las cosas que ellos no saben. ¿Y usted qué le dijo? Ahí se quedó un poquito callado. Sí. Juan Pablo quería sacar lo mejor de él y, muy fiel a su estilo, sentía que debía presionarlo, llevarlo al límite para que aprendiera que en las carreras todos iban a querer ganarle. Eso sí, hoy los dos aceptan que más de una vez perdieron la cabeza y se les fue la mano. O, más bien, se les fue el carro. Rompimos muchas partes de kart a totazos. ¿Y usted alguna vez se le fue la mano en la respuesta? Uy, y me acuerdo que estábamos los dos ahí y estaba siendo súper agresivo bloqueando y cuando en el momento que lo pude pasar, llegamos a la siguiente, un me pega por detrás y me quita. Después del resto de la pista era una curva rápida y llegamos a una chiquita. Y yo dije, este man va a terminar en las barreras. Y él frenó, yo dejé la pata a fondo y del totazo quedó en el otro lado de la pista. Y cuando lo vi yo dije, me va a acabar, me va a matar, acá ya no me vuelvo a montar en un kart. Y me dijo, eres un... te odio, pero estás empezando a entender. Lo que yo veo y trabajo con él, por ejemplo, es esa rabia con ganas de venganza no es buena. Montoya, el grande, es un tipo seco pero amable. Dice las cosas sin rodeos ni lagarterías. Tal vez por esa forma tan directa de hablar. Tiene la fama de antipático que tiene. Él dice que la prensa nunca entendió, nunca entendimos, que él era un corredor de carros, no una celebridad. Yo crecí para ser un piloto, yo nunca crecí a la imagen, la cosa. O sea, él le entiende esto porque él creció conmigo y para él que me pidan fotos es normal, que pidan a un autógrafo es normal. ¿Es muy diferente usted a su papá en eso? Yo creo que todavía no estoy a ese punto, por lo que no soy igual de famoso de mi papá y no lo ha hecho el tiempo que lo ha hecho. No, no, no. Una cosa que es muy diferente es hoy en día, yo cuando crecí no había social media, no había Twitter, no había Instagram, no había nada. Entonces, cuando la gente lo veía, uno era la sorpresa más grande del mundo. A los dos parece correrles gasolina por las ventas. Juan Pablo es una biblia del automovilismo. Siempre repite que su hijo es de lejos más inteligente que él y que, modestia aparte, tiene una gran ventaja. ¿Qué lo tiene a él a su lado? ¿Más estricto en la casa o en la pista? Pista. Mi papá es un papá bueno, es bacano, pero es papá al final del día, si tú no haces las cosas bien, te regaile. De dar cantaleta todo el día, pero si me pongo bravo, me pongo bravo. Y la tenemos muy clara, que cuando estamos en la pista yo no soy el papá. Y pues, de modo, sí, que te vaya bien, todo, pero él no se puede sentir si yo le digo que es un idiota. ¿Le ha dicho que es un idiota? ¡Ay! A veces parece que se hablaran duro entre ellos. Otras veces parecen un par de adolescentes tomando el pelo. Cuando están juntos, ¿de qué hablan? Yo de charlas profundas no soy, pero para nada. No, no. Y tú tampoco, perdón. No, 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 por eso, no para los dos. No, no, no. Mamá, ¿aspiras a entrar a la F1? Yo no, tú claro, para allá vamos. Sebastián tiene una vida bastante ajetreada. Como cualquier adolescente, debe cumplir con el colegio. Lo que pasa es que él tiene carreras por el mundo casi todos los fines de semana. Así que le toca colegio virtual. Quiere estudiar ingeniería mecánica para entender mejor de carros. Pues ha visto que parte del éxito de su papá se debe a que sabe de chasises y de motores como pocos. ¿Quién es más disciplinado? Yo creo que él entiende qué hay que hacer, él entiende qué tan duro hay que trabajar y él entiende que si quiere llenar un chance de llegar a hacerlo, tiene que hacerlo más y mejor que el resto de gente. Probablemente me despierto como a las 4 o 5 de la mañana, voy al gimnasio y hago por ahí dos horas de gimnasio, una hora de cardio y una hora de esfuerzo. Vuelvo a la casa, desayuno o algo, después estudio un rato, hasta el almuerzo, después voy al gimnasio otra vez por la tarde. La familia la completan dos niñas que no quieren saber de carros y también Connie Freidel, la esposa de Juan Pablo, la mamá de Sebastián, la mano derecha de los dos. Los hombres de la familia cumplieron hace poco el sueño de correr juntos, en el mismo carro, uno después del otro. Todo esto ha sido aprendizaje y vamos para la carrera. Yo honestamente cuando corramos juntos lo único que pienso es ganar. ¿Y usted? Igual. Juan Pablo tiene 47 años, a una edad en la que la mayoría de los corredores ya están retirados, él sigue compitiendo en diferentes categorías. Le encanta correr, le encanta ganar, aunque hoy su verdadero motor es impulsar la carrera de su hijo y no seguir alargando la suya. Todavía puedo ganar carreras fácil y todo, pero no, el focus número uno es Sebastián y conseguir y poder pagar la carrera de Sebastián es lo más importante. Bueno, si usted hoy en día corre, para Sebastián. Exactamente. El automovilismo es un deporte caro, no, mentira, es carísimo. Los pilotos deben gastar millones de dólares en pistas, llantas, mecánicos, arreglos y todo esto antes siquiera de recibir un sueldo. Y aunque Sebastián ya tiene algunos patrocinadores, todavía mucha de la plata sale del bolsillo de su papá generoso. Pero es una apuesta económica grande, de millones de dólares. ¿Por qué hacerlo? Se la devuelve, ¿por qué no? Deme un motivo, ¿por qué no? Deme tres, ¿por qué sí? Porque lo quiere, tiene su bien de talento para hacerlo y le dedica lo suficiente. El día que él no lo haga, nosotros tampoco lo hacemos. Honestamente ha sido un día bastante difícil, pero al final pudimos coger un top 10, que es muy importante para el campeonato. ¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado su papá? Disfrutarlo. Que si uno no lo disfruta, no le vas a meter el trabajo que necesitas. Y al revés, ¿a usted qué le enseña Sebastián? No, de verdad, cuando corremos juntos hay cosas que él hace que uno dice, ah, mierda. Y así, a toda velocidad, Juan Pablo y Sebastián, padre e hijo, leyenda y futuro, van desarrollando su propio proceso de sucesión automovilística. Juan Pablo, el frentero, le pasa el volante a Sebastián. Y Sebastián, la cara amable, parece recibirlo con la responsabilidad de quien entiende el peso, pero sobre todo la potencia del apellido Montoya. El plan es que Sebastián compita el año que viene en la Fórmula 3, una categoría que se corre en las mismas pistas que la Fórmula 1. Y ahí estará su papá firme para apoyarlo y también para corregirlo. Y nosotros desde acá estaremos haciéndole barra. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.